Más que vendedores ambulantes, este ha sido un operativo que tuvo que ver con la venta ilegal en la vía pública de diversos tipos de productos. Ha sido un operativo importante que se realizó de la Secretaría, que culminó con un decomiso de más de 100.000 pesos en material incautado, que van desde celulares, relojes, ropa, diversos tipos de elementos son los que se han secuestrado. Y bueno, lamentamos lo único, el saldo de que hemos tenido algunos inspectores que han sido lesionados a través de agresión directa por parte de esta gente. Y bueno, posteriormente hemos tenido la situación del intento de ingreso a la Secretaría, pero que afortunadamente con el accionario policial hemos logrado rápidamente disipar. Y bueno, el operativo ha sido... ¿En qué zona se efectuó este control? Nos efectuó lo que es el casco histórico, fundamentalmente sobre las peatonales, en las calles Albert y Urquiza. ¿En qué circunstancias se dio la agresión? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, digamos, la situación de sustracción de mercadería, porque teníamos la obligación de hacer esto, y por ahí hablar con la gente, que estos operativos no son para perjudicar ni para afectar, digamos, el trabajo de nadie, pero, digamos, el accionar delictivo en muchos casos de la venta ilegal de mercadería, había medicamentos, o sea, hay algunas situaciones en las cuales es un beneficio de todos. ¿Un golpe de puño con algún objeto contundente? Sí, lo más complicado fue uno de los inspectores recibió un botellazo en la cabeza, digamos, cuando se estaba yendo con la mercadería, que por suerte no le ocasionó una herida, sino fue solamente el golpe, se me llevó a romperse la botella, y bueno, esto fue, digamos, la situación más desagradable. Hubo golpes de puño, hubo arañazos, bueno, de todo... ¿Habrá denuncias? Sí, anoche yo personalmente acompañé a los inspectores a radicar la denuncia en la sección primera, que es la que corresponde a la circunstancia donde se dieron los acontecimientos, y hemos estado con ellos hasta la noche, hasta que hemos estado tranquilos de que estaban bien y que no habían demorado.